Música ¿Te gustan los perros? ¿Tienes mascota? ¿Amas los animales? ¿Quieres aprender más sobre cómo entender a tu perro? Estás en el sitio adecuado. Esto es En un Mundo de Perros. Soy Cristina Álvarez Pagán, consultora en marketing digital y comunicación, presentadora de radio y de podcast, como este, En un Mundo de Perros, que dirigiré y presentaré junto al gran Borja Caponi, el mejor especialista en psicología. Todos los lunes tendrás un capítulo nuevo en el que hablaremos, como no, de perros, de las principales causas del abandono, del lenguaje corporal canino, de la terrible ansiedad por separación, de las diferentes razas de perros, de los miedos, de la hiperactividad, de la obediencia. También hablaremos de noticias de actualidad y muchísimos otros temas que seguro, seguro os van a interesar. Podéis localizarnos en www.borjacaponi.com o en www.cristinaálvarez.es En nuestras redes sociales buscarnos por Borja Caponi y Cristina Álvarez Pagán. También tenemos en Facebook nuestra página En un Mundo de Perros y en Twitter podéis buscarnos por arroba en un mundo perros. En este capítulo vamos a hablar de la terrible ansiedad por separación, que tantos crevaraderos de cabeza da a muchas familias con denuncias incluso por parte de los vecinos porque el perro no deja de llorar o de ladrar. Es terrible y la gente de verdad se vuelve loca con este problema. Borja siempre te va a recordar que si no puedes tener un perro, primero no lo tengas porque vas a estar muchas horas fuera de casa. Pero si lo tienes, aprende como piensa. Borja nos cuenta que los cachorros en su estado natural no tienen estos problemas de separación ni de ansiedad al separarse de su madre. ¿Por qué? Porque en la naturaleza si gritan o lloran correrían gran peligro de que otro animal les atacase. El hombre debe ser el líder de la manada y el líder no es el malo, es el que guía. También nos hace mucho hincapié desde el principio al cachorro no darle todo lo que quiera ni debemos tampoco condicionarlo constantemente con nuestra mirada de amor. Al animal hay que darle equilibrio, tampoco hay que sobreexcitarlo y así se quedará tranquilo en casa. Si proyectas la energía del líder, la tranquilidad reinará en tu casa. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En un mundo de perros. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¡Hola, Cristina! Aquí estamos, muy bien. Encantado de oírte. Bueno, y yo a ti también, cómo no. Bueno, Borja, ¿de qué vamos a hablar en este segundo capítulo? Bueno, este segundo capítulo es muy importante. Vamos a hablar, en lo que podamos de tiempo, porque es bastante extenso. Si no podemos oír del todo, en otro episodio ya seguiremos, sobre algo que está ocurriendo, que es increíble, que es muy desagradable, que hay problemas de denuncias, que vuelve a la gente loca. Ahora, hablamos, Cristina, de la tan dichosa ansiedad por separación. Lo has escuchado, ¿verdad? Bueno, muchísimo le he oído. Sufrido, no en mis animales, pero sí en los animales de vecinos. De vecinos, ¿no? O sea, perros que lloran horas y horas. De todas maneras, hablamos siempre, yo lo cuento siempre en las redes sociales, que antes de tener un perro, piénsalo mil veces, ten sentido común y date cuenta que si sales de tu casa a las nueve de la mañana y llegas a las nueve de la noche, yo lo diría así de claro y tajante. ¿Para qué tienes un perro? No, es que luego le bajo por la noche media hora. Llegas cansado. Está invierno, imagínate, diluviando, lloviendo, con frío. Estás con la mente en otro sitio. O sea, de verdad que yo siempre lo diré y lo sabes, Cristina, que lo hablamos muchas veces entre bambalinas, que a veces la gente utiliza poco el sentido común, ¿no? Por favor, utilicemos el sentido común y hay que darse cuenta que si no tenemos tiempo, es mejor en ese momento de tu vida no tener un perro, ¿no? Pero si ya lo tienes, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo mejor sería aprender la psicología animal para que no ocurra esto, como siempre hablamos, Cristina. Claro que sí. Pero vamos a ver, vamos un poquito a esas pautas, ¿no? Paso a paso, por ejemplo. Pues, traemos un cachorrito a casa y ¿a qué edad, más o menos, o cómo sería el preentrenamiento para evitar esa ansiedad? Bueno, en realidad, tú lo llamas entrenamiento, ¿no preentrenamiento? Nuestro, como siempre decimos, porque el perro, en la naturaleza, no tendría ansiedad por separación. Si este perro, si este cálido viviese en el monte, en asilvestrado, cuando nacen los cachorritos, hablo de recién nacidos, hasta un mes, más o menos, 15, 20 días, los perros tienen que estar, los cálidos, todos los cálidos, se quedan en la cuevita, refugiados, resguardados, hasta que mamá va a cazar y trae la comida, de nuevo a la guarida. Y ellos ya en su ADN está totalmente impregnado que no tienen que moverse de ahí. Claro, ellos saben que mamá perro, mamá loba, saben que es ella, que su carácter es... Es que la mamá se comporta como la líder de la manada, que es lo que tenemos que aprender nosotros, a tener ese estado de ánimo como haría su mamá. Porque si nosotros nos comportamos de la manera que ahora vamos a decir, es cuando el perro nos detecta como cachorros y es cuando llega la desestructuración del orden jerárquico natural que tanto hablamos. Entonces, la mamá se va y los cachorros se quedan quieticitos esperando a que venga mamá. Sí. Y no tienen necesidad por separación porque si no, no pueden gritar ni llorar, claro, porque vendría otro depredador y seguramente, pues, nos mataría. O se les comería. Es que eso es la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa clave? Bueno, pues, en realidad, hay que aprender, como siempre, a ser el líder de la manada, a tener... A no sobrescitar al perro, a no darle todo, todo el tiempo. Es muy difícil porque la gente tiene un cachorrito y lo quiere abrazar, lo quiere coger. Entonces, en realidad, ya sé que es duro y que mucha gente puede estar en contra. No paramos de verlo en la academia durante años, ¿no? Cuanto más tranquilo dejes al perro y menos le sobrescites y menos le condiciones a todo, a cuando te mira a los ojos, consigue algo, ya no comida o un objeto, sino tu mismo cambio de energía. Qué fuerte, Cristina, ¿eh? Si el perro te mira y tú le devuelves la mirada y cambias y te sobrescitas, ¿sabes qué bonito es? Y te llenas de endorfinas que nunca se nos olvide, amigos, que el perro tiene 300 millones de receptores olfativos, ¿no? En esa medida, para arriba o abajo, según también alguna raza, y el perro nos detecta nuestro estado hormonal, nuestro estado casi mental, ¿no? Por eso siempre digo que el pensamiento es un estado de ánimo. Por eso tenemos que saber darle el equilibrio al animal sin sobrescitarle. O sea, que aquí entrenamos a la persona, no al perro. Entonces, si tú te comportas como el líder de la manada, el que tiene la iniciativa, como digo siempre, el perro se queda automáticamente tranquilo en casa. Entonces, a ver un poco, así, para que el que no lo haya practicado nunca, por decirlo de alguna forma, es actuar sin prestarle demasiada atención, ¿no? Totalmente, como si no ocurriese nada. O sea, tú coges tus cosas, te vas, le dejas en su sitio, en su cama, en la cocina, en el baño, donde tenga su sitio el perro y actúas de manera normal y te vas. Eso sería un poco lo, o sea, para dejar un aura en la casa como que tus feromonas son fuertes, que es lo que, como la mamá hace, la mamá, lobo se va y no dice adiós chavales, adiós hijitos, no, coge y se va. Y los cachorros no la siguen, se quedan parados en la cueva, ¿eh? Solos. Sí, no es no hablarle, en plan, me voy. No, 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 perdón. Y las llaves sonando, el bolso, los zapatos. condicionante. Tú nerviosa, porque, ay, que me voy, me voy a la calle de fiesta y tú te quedas. Fatal, fatal, el perro sobrecitas. Aparte el perro, cuando tú estás muy, ay, estás siempre como con una energía muy juguetona, el perro te detecta un cachorro humano y suene como suene, siempre decimos que a veces hay que tomarlo con humor, somos un dispensador de amor incondicional y de comida y de todo. El perro nos mira y correspondemos al segundo, entonces el perro es como que nos manipula porque caemos en sus garras y eso es lo que tenemos que aprender ya seriamente, tenemos que aprender a controlarnos, a trabajar nuestra mente subconsciente. El inconsciente es la clave de todo, saber lo que estamos proyectando en el animal y por qué cuando tú te comportes de una manera natural, relajada, si estás todo el rato obsesionado con el perro porque todo tu pensamiento hace que tus hormonas se disparen, endorfinas, serotoninas, entonces el perro te detecta como que estás siempre como sobrescitado y ¿quién está sobrescitado? Normalmente, los cachorritos. Qué fuerte, ¿eh? Claro, pero esos primeros días o no sé, ¿cuánto tiempo crees que el perrito, el cachorro se ha podido adaptar a su nuevo hogar porque para él también es un cambio muy importante, o sea, la han sacado de su entorno con su mamá y sus hermanos y de repente está en una casa con olores extraños y con gente que no conoce para nada y dice, bueno, y ahora yo me tengo que quedar aquí solito. Sí que puede tener esa ansiedad pero por lo desconocido en el lugar en el que está. ¿Cómo se trabajaría eso o cuándo sería el tiempo más adecuado para poderlo ir inculcando o por lo menos que el perrito se vaya adaptando a su nuevo hogar? Cristina, nada más el perro entra en casa, nada más cogerlo como si lo quieres coger en brazos y ya tú tienes que proyectar que eres el líder de la manada. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Entonces, por ejemplo, yo cojo un cachorrito. Claro, hay que mirar el día, mucha gente lo coge el fin de semana. Esto es muy fuerte también porque, claro, tú sacas, imagínate, yo qué sé, que le sacas de una protectora o inclusive si alguien ha comprado un perro que ha estado con sus hermanos, si tú proyectas rápidamente que eres el líder de la manada con olores, con tu comportamiento, con tu movimiento, con tu tranquilidad, el perro automáticamente te va a seguir porque vive el momento. Esa es la suerte, la ventaja de los animales. Y él no se va a parar a pensar si dónde está mi mamá. Él no lo piensa, no tiene suposición, no piensa en el, él no tiene pensamiento pasado de ay, mi mamá ya no la veo, uy, que nunca más la voy a ver. Fíjate qué fuerte, en realidad, saliendo un pelín del tema, fíjate que nunca nos damos cuenta de esto, que ese egoísmo inconsciente que hablamos muchas veces, que lo haremos en otros capítulos, fíjate como nosotros sacamos al cachorro de su mamá para que venga con nosotros. Sí. Atenta a esto, fíjate psicológicamente. Ya es un egoísmo inconsciente porque tú no coges a un niño y lo quitan de tu mamá, de su mamá, claro, si lo adoptas en África o en China, pues imagina, claro, sería el comparativo, pero tú coges un perro y lo metes dentro de tu casa con horrores nuevos. Para él es importante dejarle tranquilo que huela todo porque el animal, su primer pensamiento es a qué huele el mundo, aparte de verlo, pero primero para la nariz, oído y vista, en ese orden. Entonces, si tú estás en silencio y no hablas mucho, el perro te va a seguir, es como un imprint, como un segundo imprinting, ¿sabes lo que te digo? O sea, que cuando te ve y cuando tú andas con seguridad, el perro te sigue solo, te sigue, te va a seguir, te va a seguir porque tú tienes la iniciativa, o sea, que es un estado de ánimo que entrenamos aquí a la gente. Y el perro automáticamente, al principio es como virgen psicológicamente el perro. Entonces, si tú te vas a tomarte una cerveza o te vas a la calle una hora, el perro no va a llorar el primera vez porque la gente siempre me lo dice, empezó a llorar a la semana o al mes. Fuerte, ¿eh? Porque al principio el perro no está intoxicado por el antropomorfismo, ¿eh? Qué fuerte, es alucinante, todo este tema. Y una vez que, por ejemplo, ha empezado a llorar, ¿cómo podemos otra vez? Claro, ahí está, porque si hiciéramos bien las cosas desde el principio pues no nos tendríamos que ver en esa situación. Pero si ya ha empezado a lloriquear o le has dejado y ha roto su cama, te has encontrado ahí un desastre o el vecino te llama a la puerta y te dice, mira, esto ha sido un suplicio porque has estado seis horas fuera y seis horas que ha ladrado el perro. Sí, 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 sí. Es complicado, yo llevo muchos años y te digo una cosa, de 20 personas lo consiguen, diría que cuatro, pero es que diría que dos, de verdad, porque a la gente le cuesta mucho, al ser humano le cuesta mucho entender que el perro necesita silencio y tranquilidad porque la gente se lo toma personal, el ser humano enseguida se lo toma personal, entonces cuando tú entras en casa y está todo destrozado, se te llevan los demonios, Cristina, ¿qué haces ahí? Se te llevan los demonios, te dan ganas de matarlo, te dan ganas de tirar por la ventana, claro, dices, Dios mío de mi vida y mucha gente que se le ha ido la olla, hemos podido ver en estas últimas noticias que han hecho cosas brutales de la rabia de no controlar al perro, también porque hay gente desequilibrada que no tiene paciencia, pero es que mucha gente que me llama está súper angustiada por esto, inclusive tener que regalar al perro por denuncias vecinales y todo este follón, ¿qué habría que hacer? Pues hay que dar un cambio radical de tu estado de ánimo, pero para eso, hija mía, hay que entender lo increíble, por eso lo dificilísimo de mi trabajo es limpiar el cerebro del antropomorfismo, es duro, Cristina, es muy duro esto, la verdad, porque yo sufro mucho por los sueños, cuando tú explicas a la persona que es muy sencillo, que se relaje y te vuelva a decir pero es que miras que sigo llorando y siempre decimos no lo pienses, de verdad, ponte unos cascos con música, de verdad, no lo oigas, no pienses que llora, entonces yo muchas veces, claro, soy observador, mi trabajo es observar a la persona para entender lo que siente, por eso lo más difícil es limpiar la mente, como digo yo siempre, sacarla de la matrix para que disfrute esta terapia de no llora, me da igual, provoco que me voy, y tengo esa fe, fíjate que fuerte, interior de, me da exactamente igual, me piro, y mucha gente a veces lo consigue y lo pone una cámara a grabar y cuando vuelve dice, hostia que fuerte, me he ido con esta sensación y el perro de repente ha olido y se ha dado la vuelta y se ha dormido, alucinante, y fíjate que ejemplo te pongo, de repente el otro día una chica me dice, oye Borja, puede que tenga razón y yo, ¿cómo que puede? y me dice, mira, muy fuerte, tenía una entrevista de trabajo súper importante y me fui a las 9 de la mañana totalmente olvidándome del perro, no le puse ni la comida ni agua, que en otro podcast hablaremos de esto si es importante poner agua y comida, por eso estar muy atentos para los próximos, vamos avanzando, y por eso, fíjate, esta chica, retomando el tema, se fue con seguridad, concentrada en lo que iba a pasar, puso su camarita y me dice, Borja, casi se me cae las lágrimas, el perro no hizo absolutamente nada, fuerte, ¿qué te parece? es alucinante, es hormonal. El tema es que el antromorfismo lo que hace es que le veamos como si fuera una persona y todas estas, las ropitas y todas estas cosas al final, creo que queremos más un bebé que queremos un bebé más que un perro y se nos olvida de que es un perro, sí que yo a nivel personal entiendo que se les quiera y obviamente y es un ser vivo y es parte de tu casa, pero no tenemos que olvidarnos de que es un perro, que hay cosas exactamente, que su mente es como la de un bebé muy pequeño, muy pequeño, dos años, menos, mucho menos, yo diría de unos nueve meses de vida a diez meses, fíjate lo que te digo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta es por qué queremos hacer que haga cosas el perro que nunca le diríamos a un niño de esa edad? Claro, es que fantástica el pensamiento, eso es, esta controversia, esta psicología, este debate tan amplio que queda para años, de verdad, para años de intentar convencer y entrenar a la gente que para querer al perro lo primero que hay que entender es al animal, o sea, querer al perro como digo yo siempre es no hacer que pierda su identidad de perro, entonces, lo que tú bien dices es que el perro no razona, evidentemente, evidentemente ni tiene conciencia de su yo interior, tiene instinto, tiene instinto puro y duro, tiene su cerebro reptiliano a flor de piel y queremos que el perro se dé cuenta que ha hecho algo mal, esto es el error tremendísimo que es maltrato, como digo yo, pasivo, que a veces no es tan pasivo porque a veces la gente llega y le da una paliza al perro y encima enseñándole un zapato ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? entonces está este debate absurdo de decir entonces ¿por qué cuando entras se acojona? pues porque entras con una energía él mismo te está diciendo de furia de furia por eso hablamos de la mente inconsciente que es lo que se aprende claramente en Borja de Japón y Academy aparte de entender el lenguaje corporal y la correa y la técnica de la correa y moverte pero si tú no tienes control de tu subconsciente y vives como pollo sin cabeza que pasa mucho pues claro te lo tomas todo personal Cristina es muy fuerte hija mía por eso además retomando un poco el cuando tú llegas a casa y te encuentras ese destrozo lo primero porque no sabe el perro por qué te has enfadado por qué ese destrozo lo mismo lo ha hecho hace cuatro horas y tú le estás regañando pero si aunque lo hubiera hecho al momento Cristina dime y tú le regañas y te cabreas increíble y el perro se asusta y tú te vuelves a ir al día siguiente y le dices lo rompas no sé cuánto peor más inestabilidad pero fíjate que ocurre ahora que de repente al día siguiente el perro tiene su reloj biológico es muy importante darse cuenta que cuando tú entras en casa a la a la una el perro por ejemplo a la una menos 20 en su reloj biológico se pone nervioso porque asocia que cuando entres te vas a cabrear y muchas veces vas a entrar irritado fíjate que fuerte entonces ya ya el perro puede romperte antes porque tiene miedo y se estresa y tú entras y lo vuelves a hacer te vuelves a cabrear y más cabreo y más cabreo y muchas veces al ser humano porque está comprobadísimo cuando ves al perro tan sumiso como que te alteras el doble porque te crees que el perro te entiende y que te lo ha hecho a posta y como en realidad todo esto es tu cerebro inconsciente que no lo controlas te das cuenta de que es un ser que no es como tú pero tú quieres que el perro piense como tú sí ¿qué te parece todo esto hija mía? pues muy interesante y sobre todo pues un poco hasta pena da impotencia da impotencia porque en esas situaciones claro además parece que el ser humano se crece ante la debilidad del otro perrito que está asustado que incluso se puede hacer pis y todo encima del miedo que le estás proyectando ¿no? y además eso es una pescadilla que se muerde la cola con lo cual tú tampoco eres el líder porque para él casi te estás convirtiendo en un depredador sí es como de repente el claro que tú piensas que el perro está todo el rato detectando tus niveles de estrés ¿no? entonces de repente el perro ya no sabe quién eres de repente el perro no puede entender por qué su supuesto líder o su cachorro de repente le pega cuando entra entonces el perro dice tú imagínate que cada vez que entran en tu casa te dan una baliza o te regañan y tú no entiendes por qué fíjate ese sería por ejemplo a veces pongo un ejemplo de la cárcel de un preso pues imagínate que viene un guardia de estas películas antiguas que veíamos y de repente entraba el guardia y te daba pues tú un rato antes ya estabas de los nervios con miedo pues esto es parecido ¿qué pasa? que el perro primero no entiende por qué y lo que menos entiende es por qué de repente cuando entra el que me da de comer me da una paliza tú fíjate que cacao maravillado para la psicología animal del perro que es simplemente primitiva entonces y tú no consigues nada peor al día siguiente hay más cosas rotas es una pescadilla que se muerde la cola y es un cacao entonces cuando tú explicas esto a una persona que ya está muy viciada Cristina y esto te lo digo de verdad con la mano y el corazón viene mucha gente a mi academia destrozada psicológicamente y yo le digo amigos míos podemos cambiar esto en un rato pero tienen que cambiarlo ellos claro pero es tan difícil a veces y eso ya lo hemos hablado muchas veces que a veces que el humano ponga una sonrisa hay gente viene llorando destrozada no puedo más no puedo más y luego está que muchas veces han ido a distradores como estos muchas veces hablamos y estos etólogos de nueva era que estos logos son un problema que hablaremos también en otro podcast sin pelos en la lengua con la verdad por delante por supuesto con mucho respeto pero con realidades y verdades que no creen en la estructura social esta gente pues lo que hace es administrar perros hacer perros robots y no lo consiguen no lo consiguen no lo consiguen ¿por qué? porque no se trata de dejar el con congelado dejar las llaves como si hiciéramos un ritual de entro o salgo mil veces eso es una chorrada al final el perro sabe automáticamente por tu manera de ser que tú eres el líder de la manada y los perros están programados para esperar el regreso del líder de la manada otra cosa es cierta los perros son nerviosos según el genotipo como hablamos siempre los perros son nerviosos hay un montón de cosas humanas joder métese a un perrito de cuatro meses juguetón con mogollón de olores con mando a distancia con que huele a comida en la casa con olores a productos químicos ropa que al final para el perro unos zapatos pues puede oler la piel de cabra claro pues sí el perro no entiende que el pisi y la caca es pisi y caca claro tú entras está todo pisi todo caca todo destrozado y te da los siete males te da los siete males porque a mí hasta me ha pasado a mí hace 30 años hace 25 años entonces claro es un plato de mal gusto entrar y encontrarte todo destrozado todo pisi y caca olor terrible incluso el perro se puede comer algún algún cojín algún material que ha pasado muchísimas veces y calcetines y a operar al perro claro y por eso siempre digo cristales cuchillo como un niño cosas se ven punzantes lejías fuera por favor del alcance de los animales por eso hay que estar bien preparado antes de tener un perro eso sería lo conveniente lo suyo y lo correcto sí y las dos frases yo creo que más importante sería no esperar que actúe como tú quieres que actúe el perro dos no hace las cosas para fastidiarte y tres sería el perro no entiende lo que está pasando ni por qué le regañas claro el perro dice ahora entran y me dan una paliza tú imagínate yo siempre cierro los ojos y pienso en la manada mi manada que de repente yo saco por ejemplo tengo al grande lo tengo pues para un poquito de defensa y tal está el caucaso lo tengo ahí tranquilamente bueno el caucaso murió Cujo ya hace unos meses pero bueno lo he querido decir un poquito como si estuviera pero os recuerdo os cuento anécdotas de tantos años con él yo por ejemplo lo tenía como un poco apartado y por la mañana saco toda la manada y a él también junto claramente entonces abro su recinto gigante y abro a todos entonces todos van a hacer una reverencia a Cujo todos iban a hacer una reverencia y Cujo no les da una paliza a ninguno si alguno intentaba subírsele porque es más porque bueno porque los perros son así que es como un poquito más atrevido y por a lo mejor por un poco más de ansiedad de nervios como para decirle también yo también soy fuerte pues él a la primera se daba la vuelta como no te pases que te meto pero a estilo perro que es lo que hay que aprender con equilibrio y siempre con una técnica no ni pegando ni gritando es como es como acción reacción y eso podríamos llamarlo también inteligente adaptativa se adapta como tiene que comportarse delante del macho alfa y como saben que Cujo es el macho alfa porque Cujo es un poco inclusive antipático sabes él coge y se pira y se va por la periferia de la casa para marcar el territorio y todos van automáticamente detrás con las orejitas agachaditas tranquilos relajados sin molestarle mucho y le chupan la boca haciendo una reverencia y él enseguida era muy bonito cuando subía la cabeza como de elegante ahí lo puedes interpretar un poquito humanamente pero cuando ya sabes ¿verdad Cristina? sí siempre ese punto antropomórfico pero siempre desde desde el criterio de los perros y con realismo que es un animal y era muy bonito ver el lenguaje de la cola de las orejas entonces de repente yo cojo a Cujo para la noche le meto en su sitio a los otros y ninguno que dice con Cujo histérico porque está separado ¿me entiendes? ya fuerte cuando los ves así y los ves en tu manada que yo he tenido la suerte de verlo ves realmente la esencia pero claro nosotros queremos convivir con ellos y tenemos que adaptarnos a ellos pero ellos también se tienen que adaptar a una nueva vida en el sentido de que están metidos en una casa con unos hábitos o con unas actividades que no tienen en libertad ¿no? entonces ahí es claro entonces todo eso se consigue claro que se consigue y no tenemos que estar todos salvajes como si nos hubiéramos criado en el campo ¿no? como Mowgli pero eso sería lo suyo pero si no podemos pues si hay que hacer un ten con ten por ejemplo un consejo que la gente pide mi canal de consejo lo siento amigos quitar todo de las mesas quitar todo de por lo menos un tiempo de las estanterías hay que quitar las cosas claro ¿qué opinarías por ejemplo de que si tú te vas le dejes con un poquito eso de unos premios de comida eso lo he hecho yo también hace muchos años vale que tú de repente te vas en silencio y le dejas el típico juguete este del con famoso y le puedes poner una lata de una buena carne para perros de la marca esta veterinaria tan buena especial para el estómago una ID de estas yo a veces tengo latas de estas de ID que son como un poquito más suaves para el estómago y que llevan como un par más pollo y arroz pues tú lo rellenas lo dejas en el congelador y bueno le puedes hacer que el perro pues puede entretenerse un ratillo pues comiéndolo y si se puede a lo mejor cansar un ratillo y dormirse pero no es la panacea es un parche porque mucha gente busca parches y ya estoy harto de decirlo no es eso todo en realidad yo no dejaría ningún con porque los perros duermen muchísimo si sería importante pasearle un poquito antes unos 10-15 minutitos aparte de que gaste energía pero claro perdóname es que si tú le paseas mal no gasta energía gasta energía se estresa se estresa mal porque si tú sales a la calle y el perro va orinando donde quiere y te arrastra el perro dice pero el que está detrás de la correa no sirve para nada sí solo para darme comida y para a veces gritarme y para darme caricias que me gusta mucho o sea eres como un dispensador de todo lo que te pide y eso es un problema y os hago ahora una reflexión ¿le daríais a vuestro hijo todo lo que os pide? pero ¿a qué no? yo estoy escuchando ya muchas vocecitas nada disciplinar es amar evidentemente disciplinar es amar pero ¿qué pasa? que es que la palabra disciplina parece que suena muy mal parece que suena como a colegio de los años 50 con la regla y el borrador en la cabeza claro y hay que ser realista como digo siempre y esta pregunta que me querías hacer ¿y se puede quitar la ansiedad por separación tan rápido? dímela tú que tenías otra manera de decirlo el otro día hablábamos porque la gente quiere escuchar pero a ver ¿cómo se quita la ansiedad por separación? te la digo yo pero dímela tú bueno a ver yo creo lo primero es la base es que no hay que hacerle caso saber en definitiva es actuar entre comillas pero es actuar pues como actúas cualquier día como si no estuviera tú con tus rutinas normales normal claro y no sé si a ver ahora te lanzo yo también la otra pregunta si tú puedes decir bueno pues me voy 10 minutos y vuelvo para que vea que vuelves si al otro día te vas 20 minutos y vuelves otro día 30 minutos y vuelves si todos estos truquetes están bien aunque bueno sería importante que a mucha gente que no está de acuerdo y es absurdo es tener la jaulita aunque sea por la puerta abierta con una mantita el típico transportín porque está en su ADN amigos míos que los perros nacen en una guarida en una guarida claro cuando nosotros estamos en la cama y nos ponemos la manta por encima la sábana ¿cuál es nuestra posición natural que ahí está trabajando el cerebro primitivo? la posición fetal fuerte siempre fue la posición fetal y esto es como que nos estamos tapando y el perro pues los cálidos tienen el ADN que necesitan un refugio pues como nosotros casi entonces no pasa nada que esté en la jaulita no se muere no pasa nada amigo por favor seamos realistas vamos a dar al perro démosle lo que está en su ADN lo que es más fácil para él lo que es más natural para él entonces que son tantas cositas si que tú puedes entrar yo que haría yo me iría y subo y no le hago ni caso como si no pasase nada a propósito o sea actuando que yo entro dentro de la guarida y no voy a tocar al principio porque entonces ya el perro va a asociar ah cuando entran me dan algo entonces el perro ya le entra ansiedad tu vuelta me entiendes claro porque llegas hola hola que tal majo y ya bueno ya se vuelve loco imagínate que cada vez que voy a ver a tu hijo de dos años o de menos cada vez que le veo claro con un niño no pasa nada si lo haces pero tampoco mucho en exceso tú tienes que pensar que el perro siempre se queda en perro pero el ser humano de diez meses a doce a quince y a dos años es increíble es el cerebro más brutal de la especie sí sí animal mundial lomo sapiens por dios de mi vida vamos a ser realistas por favor un perro se queda en perro es que un chimpancé un chimpancé tiene una mente de un niño de dos años y medio tres es que un chimpancé es increíble es que un chimpancé tiene un punto de raciocinio es que tiene conciencia de su yo el chimpancé un perro no por dios de mi vida y eso es lo primero que hay que entender si no entendemos eso vamos muy mal amigos vamos muy mal porque siempre volvemos atrás nos cabraremos con él entonces ¿qué pasa? que tú te puedes salir de la casa y entrar vale bien otra cosa que la gente dirá se estará preguntando entonces no puedo acariciar a mi perro nunca más joder no seamos extremistas pues claro que le puedes tocar pero de la manera correcta sin ansiedad con tranquilidad no ay 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 como dices tú es súper excitándole porque activas la ansiedad y los perros de por sí pues son un poco ansiosos unos más que otros por eso yo lo viví con mi vecina tenía un un schnauzer cuéntame pequeñito sí un schnauzer pequeñito preciosísimo de estos grisecitos que lo dejaba y era salir por la puerta pero cerrar la puerta y llorar constantemente durante todo el día pobrecito y la dejaba en el jardín y todo el día llorando en el jardín y lo dejaba dentro y lloraba dentro y así muchísimo tiempo y fíjate que tengo aquí apuntado y qué te ocurre en ese momento tus niveles de cortisol se disparan se multiplican por 20.000 el perro nota tus niveles de cortisol como que estás inseguro y estresado el perro no sabe que tú estás inseguro o cabreado porque te vas o estresado el perro solo te ve como el corazón más rápido las pupilas abiertas el perro te detecta todo tu cuerpo que eso es lo que nos cuesta tanto entender qué pasa yo siempre hago esta pregunta a mis clientes claro fíjate qué controversia cuánto cariño le das a tu perro y todos me contestan pues hombre muchísimo cómo no le voy a dar cariño entonces ahí es cuando a veces inclusive alguna vez hay esta discusión intentas explicar que el cariño a los perros hay que aprender a dárselo especial para ellos que no es lo que todo el mundo piensa yo quiero a mis perros más que muchísima gente que dice que quiere a sus perros y le respeto para no sobre condicionarles a todo porque si volvemos atrás si tenemos un perro y no entendemos lo que es el cerebro condicionado ya que la estamos hablando mal y pronto cagando lo siento hay que decirlo así hablando ya duro porque son tantos años Cristina encontrándome el mismo caso y te da rabia porque dices pero bueno si te estoy dando la solución ¿por qué usted no abre la mente? que ese es otro tema que hablaremos en otros podcasts hay tantísimos temas que hablar que fíjate y lo voy dejando ahí colgadito para que la gente tenga ganas de escucharlo como siempre lo hemos hablado muchas veces esto que es este pecado capital incompatible con un perro la dichosa soberbia que lo que te hace es tomarte lo personal y hasta ahí puedo leer por ahora sí 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 y además también entraríamos en un debate de la cantidad de personas que viven en esa casa porque claro si el padre actúa de una forma la madre de otra el hijo de otra o la hija de otra al perro ya sí que tiene un caca mental que ya no sabe con quién actúa el perro dice ¿a quién sigo? uno cachorro que grita el otro que se mueve rápido mira muchas veces dicen sigue mucho por ejemplo al niño de 12 años ¿sabes Cristina quién es el mejor? ¿cuál es el mejor comportamiento y mente que suele pasar en las familias? el del niño de 8 de 10 de 12 de 14 incluso de 7 porque el niño de 7 o de 10 o de 12 dice coja al perro venga vámonos y no se lo toma personal fíjate que fuerte el adulto ya se lo toma personal joder este perro es que no me sigues que estoy harta ya ya estás ya estás destrozando todo a ti mismo y al perro porque el perro ya dice estás inestable por eso muchas veces los niños son los mejores líderes de la manada porque tienen la iniciativa natural sí y no están coartados por muchas más cosas que el adulto sí no hay una suposición abstracta de estrés fuerte no espera de él a lo mejor todo lo que espera ya cuando eres más mayor claro eres directo oye cojo al perro y me lo llevo muchas veces dices yo muchas veces pregunto ¿a quién sigue más de la casa? al abuelo que no lo hace ni puñetero acaso y digo ¿ves? es que todo el perro muchas veces es es que el perro te está diciendo quién es el que lo hace bien pero claro luego está la controversia que es lo que se aprende aquí también que nosotros estamos simulando como que pasamos de él como haría cujo o sea tú ves a mi manada y uno está tumbado aquí otro está tumbado allá el otro si puede estar unos más juguetones pues a lo mejor juegan un poquito más que siempre hay un juego de dominancia y ¿sabes? al gato y al ratón pues hacer de presa y de depredador que es lo que juegan los perros diferentes genotipos hay otros que son más que no quieren que se acerque mucho más o sea yo tengo a una teque la paqui que la paqui es la leche o sea si muchos si a algunos le pasa por su por su sitio de su zona de confort ¡guau! les mete un bocado les dice ¡fuera de aquí! ¿sabes? y ninguno se cabrea es como que es la la tía mala ya más veterana del grupo les pone a todos firmes y nadie se enfada es natural ¿sabes? es como si tú estás como si yo tengo tres años y estoy a mi abuela abuela cómprame cómprame y la abuela dice ¡quita coño niño! ¡fuera! hombre y tú dices ¡ostras! a la abuela hay que respetarla y queríamos a la abuela un montón yo me acuerdo de mi abuela Carmen que tenía una disciplina alucinante con nosotros y éramos a la persona que más queríamos sí, sí, sí antes lo has dicho aunque suene como quiera cada uno escucharlo y entenderlo disciplinar es querer para finalizar si quieres el tema es súper interesante y sobre todo lo que me gustaría que se quede la gente es que de verdad si quieren a su perro pueden ayudar a que todos estos problemas que puedan tener de convivencia porque al final es un problema de convivencia de dos seres que son diferentes y que tienen que convivir bajo el mismo techo se puede solucionar tiene solución pero que tienen que partir de uno mismo claro y hay que colaborar entonces amigos míos luego hay una cosa para finalizar este punto de enseñanza por separación hay muchísima gente que esto es muy serio que lleva mucho tiempo intentando solucionar el problema claramente cuando me llaman cuando llaman a Borja de la Buena Academia a veces les digo si usted lo hace bien en uno o dos días puede desaparecer claro la gente se queda boquiabierta le cuentas un poquito la historia y dices que llevo un montón de tiempo para aquí para allá tocando diferentes sitios y no lo consigo y en muchos casos estos perros por desgracia terminan tomando ansiolíticos por favor no le deis ansiolítico a los perros ya hablaremos más profundo también de este tema hay mucho tiempo para hablar para finalizar si quieres a tu perro aprende lo que piensa por favor dale una oportunidad no te cierres la puerta y lo que dice Cristina vamos a intentar convivir todos al mismo techo con equilibrio pero para eso el perro no puede razonar ni te lo puede pedir eres tú quien tienes que decir voy a aprender y punto no hay más Cristina perfecto Borja desde luego para finiquitar este tema yo creo que es muy importante la reflexión que acabas de hacer Borja muchas gracias y hasta la semana que viene gracias a ti un beso muy grande y nos vemos pronto bueno amigos hasta aquí el capítulo de esta semana si te gusta nuestro programa en un mundo de perros os agradeceríamos mucho que si nos escuchas desde iVox nos dejaras tú me gusta si es desde Apple Podcast sabes que puedes dejarnos tu valoración y si es de 5 estrellas pues muchísimo mejor sabes que así podremos llegar a muchísimas más personas y también iremos creciendo y sobre todo ayudar a más perros también puedes dejarnos tus comentarios hacernos consultas hacernos preguntas sugerirnos temas que quieres que tratemos en siguientes programas y Borja atenderá cada una de ellas y también iremos dando respuesta en los siguientes capítulos y os iremos nombrando también tienes un email en el que puedes dejarnos tus preguntas o si necesitas más información o ayuda con tu perro es en unmundodeperros.podcast arroba gmail.com también podéis localizarnos en nuestras páginas web en la de borjacaponi.com o en cristinalvarez.es en nuestras redes sociales buscarnos por borjacaponi cristinalvarezpagán y también en facebook ya tenemos página en un mundo de perros y en twitter arroba en un mundo perros muchas gracias por escucharnos y recuerda si quieres a tu perro aprende como piensa hasta la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.